Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy hablaremos de la cien milésima séptimo cuarta entrega de la saga de los monstruos de bolsillo, que desde el año de 1996 nos ha encomendado la tarea de atraparlos a todos. Claramente muchos de nosotros aceptamos, sin saber que su aparentemente inofensivo eslogan que decía, son solo 150 o más que ver, era solo la punta del iceberg. Y no era más que una forma maliciosa de decirnos en el futuro, hey amigo, te lo advertimos, hubo muchos más que ver. De modo que en pleno 2020 nos encontramos flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, ante una de las marcas más poderosas de la Tierra. Con más de 800 Pokémon, 8 generaciones, 8 regiones, juegos de video, juguetes, anime, películas, cartas, aplicaciones para el móvil y cuanta baratija se le pueda poner la cara de Pikachu. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un nuevo viaje en el mundo Pokémon a la región de Galar, en Pokémon Sword and Shield. Adelante, por favor. Uy, casi lloro con esa introducción. Bueno. Pokémon Sword and Shield es la octava entrega de la saga principal de Pokémon, y aquí dejemos algo claro. No estoy contando remakes, reboots, spinos, ni demás inventos que se le pudo haber ocurrido al equipo de Game Freak en los poquísimos tiempos libres entre juego y juego de su saga principal. Esta vez nos vamos de mochilazo a la zona de Galar, un paisaje claramente inspirado en Reino Unido, sus tradiciones, su estética y uno que otro agregado cultural del resto del mundo. Claro que sí, amiguito. Pokémon siempre ha sido el mismo juego si lo vemos de manera fría. Pero también han habido agregados a través de los años e incluso cada generación ha tenido sus características que los hacen peculiares, como mecánicas de pelea todos contra todos en Alola, las mega evoluciones en Kalos, las guaridas secretas de Hoenn, etc. Muchas de estas características se quedan únicamente en su juego y muy, muy pocas logran impactar en el metajuego y colarse en el juego competitivo. En este caso, Galar nos trae dos nuevas mecánicas, una la zona salvaje del mapa que funciona como un mundo abierto, y las formas Gigantamax que es la justificación de por qué hay Pokémones gigantes. Disculpe, señor, el plural de Pokémon es Pokémon. Ah, qué laber... Ok, es la justificación de por qué hay Pokémon gigantes en Pokémon GO desde hace un par de años. Esta mecánica consiste en derrotar a un Pokémon gigante entre varios amigos. Al lograrlo, consigues la oportunidad de atraparlo, sin duda uno de los puntos más fuertes del juego. A menos que nadie te quiera y no tengas amigos. Ay, bueno, llegó el momento de entrar como cholo en el slam y es momento de hablar del elefante en la habitación. La sensación de vacío en su mapa, lo me de su historia y claro, su Dex reducido a 400 de sus 800 criaturas. Primero el mapa, que sigue contando con sus zonas tradicionales que siguen funcionando como en todas las entregas anteriores. Con ciudades, rutas y zonas con yerba alta para atrapar Pokémones. Sí, Pokémones. Pero lo que nos trae aquí es su zona salvaje, un trozo de tierras considerablemente amplia en la cual puedes ir a donde quieras y donde puedes encontrar todo tipo de Pokémon de diversos niveles desde el principio del juego, mecánica que nos recordó un poco a Xenoblade 2, donde tú decides a qué monstruo enfrentarte dependiendo de lo preparado que te sientas. Pero claro, esto es solo sobre el papel, porque en la práctica esto es una experiencia más bien anecdótica y no termina de cuajar del todo, y termina sintiéndose como una falsa ilusión como cuando nuestro hermano nos daba el control desconectado para jugar al Super Mario. Por su parte, la historia ha sido calificada como mediocre, principalmente por su villano principal y el team en turno. Y en parte tienen razón, se nota un descuido importante en la trama del juego, ya que si bien Pokémon nunca se ha caracterizado por traernos historias increíbles dignas de premios mundiales, sí nos ha tenido acostumbrados a historias que de menos calientan nuestro duro corazón de piedra de Godín, reprimido, preadulto, con muchas deudas por pagar, que alguna vez se emocionó al derrotar a Giovanni en canto, con lágrimas en los ojos al ver evolucionar a nuestro Bulbasaur. ¿Quién escoge a Bulbasaur? Sin embargo, la historia encuentra sus momentos dignos de rememorar y donde logra brillar con esa magia de siempre. Es decir, en personajes como el Hombre Bola, en pueblos y en las historias detrás de los líderes de gimnasio. Incluso la historia post-game te cuenta una historia un poco más digna de recordar. Y bueno, por último, el tema favorito del fandom, la Pokedex incompleta. Mucho se ha dicho sobre esto, principalmente que es una estafa que se nos prive de nuestro amado Jigglypuff en pleno siglo XXI, teniendo a su alcance el reciclado de modelos de entregas anteriores. Y podemos entender un poco el motivo de la furia de muchos, pero al día de hoy podemos asegurarles dos cosas. En el juego y en el ámbito competitivo, contar con 400 Pokémon no afecta de forma drástica la experiencia. E incluso llega el momento en el que ni te acuerdas de esos guerreros que tuvieron que quedarse atrás. Pero por otro lado, y tal vez ante la insistencia del fandom, Gimfrica ha anunciado dos DLCs para este año 2020. Los cuales, entre muchas cosas, promete traernos el resto de los Pokémones. ¡Po-ke-mo-nes! Esto como bandera de tregua ante los fans, que andaban a nada de quemar todos sus Pikachus de felpa en la plaza pública. O tal vez recurrir a medidas más drásticas, como peticiones en Change.org. Pues bien, Pokémon Sword and Shield es un juego fiel a su filosofía, que se atreve a avanzar muy poquito, y se le nota su dificultad de dar el salto a la consola híbrida de Nintendo, donde los fallos que antes no eran notables en nuestras portátiles, ahora no dejan de ser evidentes en nuestras teles 4K. Game Freak ha creado un monstruo a través de los años, y al parecer cada año tienen mayores dificultades para cumplir en tiempo y forma con el FIFA de Nintendo, y con sus millones de fans desquiciados con ganas de más de lo mismo. Ya que solo hay que pensarlo, que otra franquicia de la gran N se ve obligada a cumplir de forma tan estricta con tiempos. Es decir, Pokémon debía cumplir con su juego anual, el estreno de su anime, películas, nuevas cartas, mercancía para todos los Pokémon Center de Japón y las exportaciones, esto podría ser un largo etcétera. Pero probablemente Sword and Shield hubiera sentado muy bien unos meses de retraso. No como a mi mujer. Pero dadas las condiciones de la marca, esto era un deseo más que imposible. En Xenomenoide le damos una tarjeta azul de buen juego, pero no es para todos. De hecho, yo creo que solo podríamos recomendárselos a los que no están tan familiarizados con la saga. Jueguenlo o no. Nada, a ver, no lo jueguen. Si me van a dar cosas a medias, no me den ni machos. Estoy hasta la madre comprando pijamas, mamelucos y cuanta chinga me ponen con la cara de Pikachu y esos furros. Puta madre, necesito mis pastillas. chimera. Música